Decíamos recién entonces en el video 7, estamos en el video 8 de posmodernidad Todos estos cambios que empiezan a suceder, si vamos en el tercero o cuarta placa Que hablamos de diferentes conceptos que empiezan a cambiar, a mutar Como que la sociedad va cambiando y la explicación de los cambios son estas Cuando apenas decimos, bueno, la razón es reemplazada por el deseo ¿En qué sentido estamos hablando todo esto? ¿Hasta dónde estamos razonando si lo que realmente estamos viviendo está bien o está mal En cuanto a esto de vivir esa sensación de querer una satisfacción inmediata En toda esta apabullante carrera tecnológica en la que estamos Continuemos porque va todo por ese camino de la situación tecnológica, por supuesto Hay un deseo, hay un placer, ¿qué significa? Yo deseo esto, lo consigo, cuando lo consigo en el acto ya deseo otra cosa Y voy a luchar como sea por tenerlo Y cuando lo tengo ya otra cosa, surgió otra cosa, otra cosa nueva Entonces, es un momento que parece una carrera Ya vamos a dar ejemplos para que se entienda esto del deseo, placer, deseo, placer Es como una carrera interminable, que no terminamos de correr Como que, es como que nos imaginemos una carrera muy importante A donde en vez de tener los minutos necesarios para descansar Y para poder pensar y darte cuenta de cómo continuar No tenés, tenés mucho menos tiempo y tenés que seguir Entonces, como seguimos, andamos ahí como sin manija, dando vuelta Tratando siempre de perseguir a aquellos que nos permitan ser aceptados en grupos sociales O congraciarnos con determinada gente Gente, se da muchísimo en la escuela secundaria O todo, muchos de ustedes lo deben haber vivido Este tema de que, si no lográs tener lo que tenés que tener No sos lo que sos y no estás con nosotros Y te consideramos diferente O sea, no valés por lo que sos, sino por lo que tenés Ojo, durísimo Pero por ahí va la cosa, ¿no? Hay una cultura de la urgencia Como último concepto que figura acá La vida se va acelerando Una cultura de la urgencia ¿Se acuerdan de la cultura profunda? Ahora es una cultura de la urgencia De la velocidad De lo que no es tan trascendente, ¿no? Pero bueno, nos parece lo más importante Esta imagen, más o menos de la cultura de la urgencia Quiere decir ese, ¿no? Eso, ¿no? Que está, digamos, el mejor teléfono adelante nuestro Y vamos como corriendo todo el tiempo Para poder alcanzarlo Y nunca lo terminamos de alcanzar Porque cuando lo hemos alcanzado Ya salió otro mal Entonces es una cosa que estamos como locos Y alguien nos maneja, ¿no? Porque en definitiva No podemos decir Che, escuchame ¿Por qué cambiamos la manera de vivir? ¿Qué es esto? Y claro, es el consumo Es un gran negocio el consumo Claro, porque si nosotros somos muchos La gente es mucha gente Y dentro de esa mucha gente Hay gente que se dedica justamente A pensar cuáles son esos elementos Que puedo hacer Para que la gente esté pensando solamente en esto Y no tenga tiempo para pensar en la familia No tenga tiempo para pensar No hace falta, ironizo Atención, guarda que por ahí juego Y estoy jugando con ironía No tengo tiempo para pensar en la familia Que no tenga tiempo Que tenga tiempo solamente para tener la cabeza en esto Que sienta que esto es lo más importante Bueno, en eso estamos Dentro de un teléfono, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando le decís a un hijo ¿Por qué no charlamos? Y te dice Porque esto es más importante O sea, es así En eso estamos todos El hiperconsumo Y con estos deditos Como titiritero Nos manejan Y todos creemos Y leemos las mejores Las revistas, los diarios Lo que dice el teléfono Sería Y seguimos Enfrascados en ese mundo Sin salir, ¿no? El hombre se ha convertido Como dice esta imagen De la modernidad En ese carro de supermercado Donde tengo que comprar todo Todo, todo, todo Si no, no soy Si no tengo No soy Esa es francesita Digamos así Vamos a otra El futuro ¿Qué ha pasado con el futuro? ¿El futuro lo pienso? No, el futuro no importa Lo que nos importa Es el presente El ya El instante eterno Del ya Filosóficamente hablando Ya no es un tiempo De la cultura De la cultura Postmoderna El futuro Hablar del futuro No es algo postmoderno Hablar del postmodernismo Es el presente En este caso Ya no el futuro Este presente Inagotable Que nunca termina De ser presente Que siempre está Siendo presente Desaparece El futuro En el horizonte Solo tiene sentido El ahora El ya Presente tras presente No hay tiempo De pensar en el futuro Porque es tan veloz Todo que vivo Permanentemente En este presente Lo único Que permanece Y no se diluye Es el hoy Lo único Que está permanentemente Es el hoy El ya ¿Qué pasa con el progreso En la modernidad? El progreso se transformó ¿Qué vamos a pensar en progreso? Pensamos en el ahora ¿Cómo vamos a pensar en el progreso? Hay que pensar mucho Hay que sentarse Hay que ver Hay que evaluar Hay que decir A dónde queremos ir Cuál es la dirección Escuchame Pero eso es una cosa futuro Eso es algo muy difícil De ponernos a hacer Lo que está sucediendo Nos va llevando como un maremoto O un tsunami Es el ahora Por eso está tachado el progreso Y figura El ahora El ahora Como idea de la modernidad Por supuesto está bien El ahora Significa que no hay linealidad No podemos pensar más en linealidad Ya no se piensa en linealidad Siempre estoy ironizando Estoy jugando Estamos pensando Que ya no hay narrativas ¿Se acuerdan cuando decíamos Que cayeron Los cuatro grandes relatos? O sea Ya nadie estructura Un pensamiento Para decir Así va a ser el mundo Así la sociedad Ahora la tecnología Nos maneja de una manera Bastante No imprudente Los imprudentes somos Quizás nosotros Que no podemos Contra eso Porque es algo Que nos lleva Y nos lleva a puesto ¿No? Pareciera que no hay antes Ni después Solo hay inicio Y hay final Por ejemplo Un teléfono Que se inicia Y se termina Y tengo que tener otro Un ejemplo rápido ¿No? Que tiene que ver con eso Así O una Play O lo que sea No Salen los nuevos juegos Se acabó la Play 3 Ya no sirve más Tengo que usar la 4 Así ¿Sí? En el trabajo La computadora Que tiene tanta capacidad Deja de tener La posibilidad De ser usada A los 4 o 3 años ¿Por qué? Porque aparece un programa Que son mucho más potentes Entonces si hay alguien Que maneja los piolines Como digo De las cosas Para que las cosas Sean para el hombre Cada vez más dificultosas Y sintamos esa sensación De angustia De nunca poder llegar A sentir la satisfacción Corremos detrás de Encontramos el placer Y nuevamente la angustia Esa es la sociedad Esta posmodernidad Creo que vamos bien ¿No? Creo que se entiende Entonces El hombre Dionisíaco Ese hombre Prometeico Que era todopotencia Moderno Se ha transformado En un hombre Dionisíaco ¿Qué término? ¿No? Ese hombre Dionisíaco Que busca el placer El hedonismo El me gusta El dedito La manito Por supuesto Que si no lo tenemos No existís A ver Bueno No voy a entrar En detalle con esto Pero ¿Es tan necesario? Parece que sí ¿No? Bueno Me encanta Aquellos que puedan Por ahí revelarse Y decir No lo voy a hacer tanto No digo no hacerlo Siempre Si no poderlo manejar Porque hablo de esto Que nos manejan Entonces ¿Cómo logro yo ser yo Y buscar un poco más De profundidad Y no vivir De estos tiempos lisos Que llegó a la lisa Y tratando de encontrarme ¿No? Tratando de decir Che Hasta acá va bien Todo esto Pensamientos críticos Sobre las cosas Que nos pasan Porque si los cambios Van a ser tan veloces Van a seguir sucediendo Y hasta dónde voy a Seguir siendo llevado A esa existencia Inauténtica Que dice Heidegger Reitero La existencia Inauténtica Esa que dicen Los medios Que dicen Que yo tengo que ser Y que yo me la creo Y la compro La existencia Todo estar echado En la cama Con un teléfono Dentro de un mundo virtual Creo que No estoy en contra De que se haga Es más Me pasa a mí A mí también me pasa Y me gusta A cualquier persona Pero también Tenemos que pensar En equilibrio ¿Qué dije en algunos De los teóricos De los videos? Que difícil Mantener los equilibrios ¿No? Bueno Estamos en este momento Adonde es imposible Para el hombre Para la persona No el hombre Para la persona A manejar equilibrio Sigamos Me fui Me fui La palabra chau ¿Qué hablábamos? De la palabra moderna ¿Se acuerdan? Con todo lo que significó La enciclopedia Los libros La cultura para las masas Para la gente Que no tenía cultura Que eran bastante Incultos Hoy es la imagen Lo sabemos todos La imagen es toda La herramienta central En este tiempo Si la palabra Era la herramienta central De la expresión cultural De la modernidad Ahora son tiempos De espectáculos Son tiempos Por supuesto De un espectáculo En la televisión Que no hay propaganda Antes había propaganda Pasaba un programa A otro Había un intervalo Donde la gente charlaba En la casa Ahora te ponen El programa Pasas al otro ¿Se dan cuenta? Lo advierten Lo que quiero decir Bueno Esto es para más largo Lo estamos haciendo En un debate Ni siquiera en un debate Lo estamos haciendo rápidamente Para tirarlo a modo de reflexión Pero estaría bueno Que queden ustedes Y que pueda ser debatido Ustedes en familia O de última Decir Bueno está bien Esta bien no me lo está diciendo Ni mi mamá Ni mi papá Lo está diciendo también Luis Lo está diciendo Un profesor Que está diciendo Estos son los tiempos Que estamos viviendo Y que este costo Lo tiene la familia Lo tienen las instituciones Familiares La primera institución Tiene la familia Que sea Cualquier modelo De intelectualidad Ahora es todo lo emocional La emoción ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está la pantalla? ¿En lo que vemos? ¿En el teléfono o la televisión? La multimedialidad Por supuesto ¿Eh? Domina toda la pantalla Esta es una imagen Rápidamente De lo que estábamos hablando ¿Sí? Del dominio ese De la pantalla ¿Vieron? Ya lo conocen todos Para que vamos a hablar Sigamos La política Que fue tan importante En la división ¿Se acuerdan? La monarquía Que manejaba todo Y de repente Aparece Los conceptos de libertad De liberalismo Hoy la política La política Fue la herramienta Moderno Que tuvo el fin De ordenar la sociedad Hoy es reemplazada Por completo Por el concepto De gestión Usted lo deben A escuchar Mi gestión Se va a enmarcar En esto ¿Sí? Cada político Habla de la gestión No habla de la política De un plan No sé Se acabó Esa idea Gigante De creer En un Hoy en día Es algo concreto Es cuento Gestión Hiperpersonalismo Si hablábamos Que el hombre Hoy es persona Ya no es el hombre Es la persona Con rostro Con cara ¿Sí? Esto también es el Hiperpersonalismo Persona Hiperpersonalismo Tengo el poder Me transformo En eso ¿Sí? En un hombre de gestión De hiperpersonalismo Las ideas Poder en cualquier Orden Político Económico Lo que sea En alguna institución Lo que sea La multiplicidad De individualismo Por supuesto Y la propia realización ¿No? El excesivo Eso ya lo hablamos La idea de sociedad Pierde trascendencia Eso es lo más crudo La idea de sociedad Pierde trascendencia En tiempos De personalismo ¿Dónde está el otro? Porque si estoy pensando Solamente en mí Todo el tiempo ¿Dónde quedó el otro? ¿Qué le cabe al otro? ¿Dónde está ese otro? La gestión No hay sociedad Esta sociedad Está fragmentada Vamos a seguir pasando Un poco más rápido Porque si no Se impone un sistema Neoliberal ¿Sí? Eso es algo Postmoderno Se impone La postmodernidad Se transforma En el soporte cultural El nuevo modelo económico Del siglo XXI Que es el neoliberalismo ¿Sí? A una escala Por supuesto global El término global Implica también Una explicación Un poquito más larga Que en esta placa No está Será para los próximos Teóricos de epistemología De los años subsiguientes Incorporar el concepto De globalización Tan importante ¿No? ¿Dónde vamos? Sí, los ciudadanos Se transformaron Los ciudadanos El concepto De ciudadanos ¿En qué se convierte? El valor ¿Cuál es? El de consumidores O sea Somos clientes Somos consumidores Somos usuarios ¿Sí? Consumir para diferenciarnos Es tristísimo ¿No? Es duro O sea Nos llevaron A transformarnos Algunos Que tienen el poder De lograr hacerlo En consumidores ¿Sí? Ya no ciudadanos Sino consumidores Que donde tenemos Que ser diferentes Y quienes nos dicen Cómo tenemos que ser diferentes Son ellos ¿Sí? Para poder diferenciarnos Del otro Clarito Como lo dije recién Yo tengo El mejor teléfono Y vos no Entonces somos distintos ¿Ves? ¿Qué? Porque piensas menos que yo Más o más culto No, no ¿Qué culto? No sirve Este es el teléfono Y este es el otro teléfono Somos distintos ¿Te das cuenta? ¿Qué onda? Bueno, por ahí va la cosa ¿No? Durísimo Esta parte me deprime Pero a la vez es real O sea Es cruda Es difícil Entonces bueno Acá tenemos Pienso Pienso Existo Descartes ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pienso Luego Consumo Es decir Juego Yo la salido Con nuevos Somos un número Digamos Soy según lo que tengo Lo que dice recién ¿Sí? Soy según lo que tengo El auto Mejor auto Soy una cosa ¿Sí? No es lo que soy Conocer Nada de eso Soy lo que tengo Tu imagen O sociedad de la imagen Continuamos La ética del consumo El valor El precio La del trabajo Chao No importa Pero como decían Nuestro abuelo Decían que era un hombre Muy trabajador Ese concepto De la persona muy trabajadora No Es la ética La nueva ética Es la del consumo ¿Verdad? Nos de bien a todos No se destinen De ninguna pobreza Todos tenemos que consumir Desde el que tiene poco Hasta el que tiene mucho Cada uno En su segmento social Se diferencia del otro A través del elemento De consumo Paro el video Continuamos ¡Suscríbete al canal!